Igual debajo, la verdad aquí esto no se ve, no se ve que nos vaya a estar yendo, o sea que la diferencia de cuando estuve yo cerrado, espero que más adelante sí ya se vaya viendo el cambio. Ahorita lo que estamos esperando es la temporada de diciembre, a ver qué tal viene, pero pues a como se ven las cosas no creo que vaya a ser igual que diciembre pasado o los diciembres anteriores.